Ya en la palestra a los programas del futuro presidente, es tiempo de dar una mirada a la forma en la que el actual cumplió las metas de su Plan Nacional de Desarrollo. En el plan hay 655 indicadores de gestión en los que se podrían medir los resultados. Juliana Ramírez. Mónica, el gobierno Duque cumplió su promesa electoral relacionada con las cuentas de la salud, pero incumplió con sus propias metas de reducción de pobreza, cultivos ilícitos y violencia. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque se planteó antes de imaginarse siquiera la existencia de una pandemia y sus consecuencias económicas, los expertos consideran que se ha podido hacer más. A marzo tenemos un cumplimiento del 75%, el COMPES tiene 655 indicadores, imagínate, entonces pues lo que quedan son un número de indicadores por cumplir, algunos indicadores cumplidos parcialmente. En el Plan de Alimentación Escolar PAE la meta era llegar a 7 millones de estudiantes y a 2021 iba a 5,8 millones. En términos de educación inicial, una de las metas es llegar a 2 millones de niños matriculados, pero... En 2020 va a 1.600.000, sin embargo, desde el laboratorio hemos documentado que por causa de la pandemia se redujo la matrícula de los niños más pequeños. Caso contrario a la base gradual de gratuidad para 320.000 jóvenes en educación superior que sí se cumplió. Sin embargo, la cobertura en ese segmento se proyectó a 60% y apenas va en 51%. Se quedaron cortos con las estrategias, especialmente en lo que tiene que ver con educación básica y media. En salud se puso como meta el saneamiento de deudas por recobro del régimen contributivo al 31 de diciembre de 2019. Según la AERES, después de revisar cuentas por 14,3 billones de pesos, se aprobaron y giraron cerca de 6,1 billones. En empleo se planteó crear 1,6 millones de pesos de trabajo y bajar el indicador a 7,9%, pero a marzo llegó a 12,1%. Podemos culpar al gobierno de la pandemia, pero sí podemos hablar de lo que se podría haber hecho mejor. También se puso como meta sacar a 1,5 millones de personas de pobreza extrema monetaria y a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria. Los resultados reflejan que el gobierno nacional se rajó en las metas de pobreza. En lugar de reducir la pobreza en 2,9 millones de personas, los aumentó en 4 millones. Los montos de transferencias pudieron haber sido más altos, más generosos. Si no se hubiera hecho ese esfuerzo en materia de transferencias, la pobreza hubiera aumentado en 1,2% más. Tampoco se logró la meta del 60% de la actualización catastral ni duplicar la velocidad de titulación de la tierra. Según la directora del IGAC, ese indicador va en 25%. Sin un catastro actualizado, los municipios no tienen la información suficiente para recaudar el impuesto predial que financia al gobierno municipal. Se proyectó que en este gobierno se iba a erradicar 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Habiendo erradicado forzosamente de manera militar 350 mil hectáreas, solamente redujo en 30 mil las hectáreas. La directora de Planeación Nacional, Alejandra Botera, aseguró que espera un empalme completo con el gobierno entrante para que se incluya en los próximos esfuerzos lo que se quedó por fuera.